Sin mucha plata, quiere ganar. Buenas noches, bienvenidos al sorteo El Sinuano, el sorteo más importante de la costa caribe colombiana. Hoy es 11 de julio del año 2022. Recibes cuota monetaria de Confacor en los puntos de venta Récord Supergiros, puedes cobrar tu cota monetaria Confacor. En Récord lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Le llevamos a ustedes la transmisión del sorteo 10.754. Le recordamos el número ganador de la tarde de hoy, 0884. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinuano, Sandra Dueñas, la delegada de la Gobernación de Córdoba, Paulette Chica Flores. Para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Récord ofrece más de 1.500 puntos de venta para el pago de tus facturas de servicios públicos y privados. Acerca tal punto de venta más cerca a ti. En la primera balota, el número 1. En la segunda balota, el número 0. En la tercera balota, el número 8. En la cuarta, última balota, el número 3. Repito los números 1, 0, 8, 3. 10, 83 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. 10, 83. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de San Carlos, departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano, si mucha plata quiere ganar, feliz noche.